Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de nuevo, lo llamamos Magic Stone Arena Vamos a ver que va a estar, aquí vamos invocando las fichitas Vemos que vienen por ahí enemigos Vemos ahí los suyos, los nuestros Y lo mítico, el primero que pasa, bueno, el primero no, si pasa por aquí perdemos una vida, tenemos hasta tres Ahí tenemos para fusionarlos, los mejoramos un poquillo Y aquí tenemos también para subirlos de nivel dependiendo del tipo Podemos saltar la... eh, Back no, quiero que me lo saltes, total, lo de siempre Vale, hay varios juegos de este estilo, simplemente que en esta ocasión en vez de ser personajes son fichas Nombre del jugador De España, confirmamos No sé a dónde me llevan ahora Yo pensaba que íbamos ya a la principal, pues sí, pero ha vuelto a cargar otra vez Pues nada Vale, o sea, hay 30 gemas Por aquí, noticias Correos Recolectar... no tenemos botón para recolectar todo Más, check in diario 500 gemas Skin Tenemos esa por defecto Por aquí recolectar... vale, tú fuera... tienda... este nos lo dejan gratis, unas pocas más de monedas... Y para comprar aquí... otras piezas... no sé ni cuáles son las que tenemos, bien este cuesta 3000, me da... teóricamente es de tres estrellas, pero sería el mejor de las que tenemos nosotros... Y luego, no sé si me dan aquí... bueno, tenemos los 480 gemas para comenzar... vemos ahí los libros esos, que supongo que sean los cofres, que me tiene toda la pinta... y me da para abrir tres de estos... Un poquito lento esto... Y... tampoco es que nos dé aquí unas piezas de... bueno, pues se va a dar alguna de cuatro estrellas o algo... imagino que para eso vemos aquí de cuatro estrellas... aquí sería ya donde pudimos entrar algo interesante... y en mil gemas... Vale, lo máximo son de cuatro estrellas... y tú qué... tres estrellas... pues me compensa más entonces abrir este de aquí abajo... que son 100... Pero por lo menos tenemos alguna posibilidad de que nos dé alguno de cuatro estrellas... Aunque ya vemos que es sólo la una, el resto nos daría varios... Luego, en las piedredillas... Ahí los tenemos... dos, dos, dos estrellas, dos estrellas, tres, tres... Vale, quiero cambiar las poblaciones porque los que tenemos son todos de una estrellita... entonces vamos a empezar... La SAP... Ahí lo mejoramos también... consume bastantes monedas... la mejora... Generalmente nos suelen poner arriba... los que ya son mejores... En este se ve que no... nos lo pone al revés... nos ponen abajo los que son mejores... Y arriba los que son peores... Seleccionamos y para aquí... Este... La SAP... Ya tenemos ya varios de... Dos estrellas al menos... No tenemos a ninguno de cuatro... Batalla... Vamos a ir... Bueno... Vamos a empezar ya... PVP... Me dice... Alguna misión... Algún archivo completado... Pues nada... Vamos a PVP... Kickmatch... Partida privada... O práctica... Partida rápida... Vale... Buscando oponente... Juega contra jugadores a tiempo real... Para ganar recompensas... No ha tardado de más... He dado en encontrarlas... Y ahí vemos el bosecillo que aparece... Lo mítico... Venga... Venga... Puesto al menos interesante la cosa... Venga... Ahí.. Ahí vamos... Ya, ahí va peor que yo... Ese es bueno... ¿Cómo disparan? Bueno, hemos visto que disparan las flechitas, otras bolitas, eh, ya está recuperando, ahí ya ha fusionado aquí alguno, qué poco me gusta esto, están avanzando Demasiado Vamos Sube, ve que hay muchos, hay muchos garqueros Sube la manito también, porque si no vamos mal Vamos, y hemos ganado, ni siquiera ha dado tiempo a que aparezca el bosecillo Lo que sí que tengo que ver cuál es la mejor carta que tengo para luego ir mandándolas, tengo que ver el daño que hace cada una Para centrarme e intentar que salga a mejorarlas Como cual habría que venirse por aquí Nivel 6, nivel 5, 5 Vale, la mejor que tenemos es esta de aquí Entonces Ataque 60, ataque 10, ataque 80 Eh, este solo ataca así, es porque Tipo mágico No, call down 5 segundos Pero si ataque 1 con 3 Ah, roba SP del objetivo Interesante Vale Pues nada, vamos a otra Y ya vimos que es la que más daño hace pues eso, la primera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal va Con el hombre A ver que me das Vamos a ver No sé si al fusionar desaparece otra distinta o la misma De momento Está apareciendo la misma Vale, sí, aparece otra distinta Cuadro así Pero antes Lo que me interesa es que aparecen más de estos que son los que hacen más daño Eso es Eso es Esto lo voy a dejar Así ya también me centré en mejorar ese Nah, esto no se puede fusionar Ahí vaya todo convencido Pero este sí Vamos Vamos Uh, está llegado muy lejos El del PT Bueno, el del también Va a acabar con el tanque Bien, casi fuera Aunque esto no me gusta nada Él está más achuchado que yo todavía Tenía que ir a invocarme a otros No Uy, él recuperó una burrada aparte No sé si aguantaré ya mucho más No, este me ganó Este me ha ganado Y con diferencia Confirmamos Me ha ganado bien Vale Tengo que ver entonces Ir a las piezas Vamos a mejorarlas todas Porque aparte de que sean de una estrella Luego Igual es mejor Mira, daño Bueno, no dejo tampoco mucho el daño 32 23 Mira, este nos aumenta el daño crítico La mejora también Este hace bastante daño Me gusta Me gusta este de aquí Este lo quiero A ver, quiere Este, 60 de daño Vamos a ver Muy poco daño Muy poco daño Este lo voy a sacar Aunque bueno Este tiene la habilidad de que roba el SP del objetivo O sea, del oponente ¿No? 80 de daño, 60 de daño Este así es No me gusta nada Este lo voy a sacar Sí, este fuera Este fuera Ese fuera entonces Y te voy a poner 47 de ataque Este de aquí Tú por este Así Aparte creo que este es el que nos daba los críticos Vale, este hace un daño extra a los que se encuentran pegados También me interesaría Pero bueno Tú, 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 tú Vamos a cambiar este por este de aquí Ahora sí Tal cual Batalla Vamos a por otra La última ya Buscando oponente Eh, como no invoques vamos mal Estos son los que no hacen mucho daño Pero le roban aquí El SP que va equis tiempo al otro Más de fuegote El fuego recordemos que hacía daño los que están pegados Sí No me ha salido ninguno del primer eh No quieren y no quieren Lo que sí que hay mucho es el robo de caída este Vamos a ver A ver si por suerte le roba ahí también al otro En el sí entonces Eh, tenemos los restos No, a ver si no me lo quites Uh, estamos muy atrás Pero muy, muy, muy atrás Parece que lo hemos recuperado ya Que en el sólido Que Whisper Eso es mejor a ese siguen aguantando, increíble están sacando unas abajadas de SP ahí viene el boss ah vale, se limpia todo eh, pero les restauro la vida toda o algo así, porque yo no veo que le bajemos la barra de vida ahí para nada me ha sacado el otro no le estamos bajando la vida para nada pero nada de nada simplemente vuelve para atrás vuelve para atrás, vuelve para atrás para el inicio, otra vez ahora sí le bajamos vida no sé por qué antes no le bajamos vida aquí está el oponente me está disparando ahí bueno, no debe ser el boss que me está matando aquí a estos a poco más me va a dejar aquí sin piezas como yo aprovecho y vuelve a joder esta de fuegote esto es lo que me das si cada vez que nace me acaba con una pieza que es lo que no me gusta nada es que no sé si es el débil que me está atacando o si es el mío no sé estos están pegando cada vez que sigo dicho cada vez que se reinilla aquí tengo una pieza bueno, por lo menos esta vez no vamos que podéis con él lo que pasa es que también quedan aquí estos que no hacen nada de daño simplemente roban SP aunque lo están robando mucho esta vez pero me voy a quedar sin sin fichas a este paso y no me va a dar para acabar con él 80, 20, 80, 80 bueno, volvió para atrás pero el que no tengo me voy a quedar sin piezas ya solo me queda una y ya tardabas no, si, ahora ya puedes pasar tranquilamente y total para que me quite la misma vida que al otro y por encima me he quedado sin piezas con lo cual no es que haya ayudado mucho mira con lo cual esta partida ya está perdida no puedo invocar nada porque no me da él no matara a ninguno tampoco puedo qué cosa tan rara pues nada ahí se queda la cosa nos vemos chavales